¿Les puedo confesar algo? ¿Les puedo confesar algo, amigos? Tengo que decir que yo tenía una novia en Jabo. Y un día... Pero, pero, esperen. Viene lo peor. Un día me dejó de conectar y nunca corté con ella. Así que a la fecha creo que todavía tengo una relación. Aparte de mi maquina. Oh, shit. Nada puedo creer. ¿Pero esto lo sabe Ari? Se lo he dicho muchas veces. Pero creo que no me tome en serio. Creo que cree que estoy bromeando. ¿Y si el día de mañana llega a esta mujer a pedirme el 50% de mis cosas? Se lo tengo que dar, eh. No, no, no. Imagínate que en mi lecho de muerte de repente diga al doctor, viene a verle una mujer y yo diga, ah, es Ari. Y dicen, no, no, no. Es otra persona. ¿Qué hago? Pero aparece con su skin de Jabo. 49. Te comento esto para recibir algo de ayuda. ¿Cómo le corto a esta persona? Ya no quiero estar con ella. Ya no me gusta. Yo veo más fácil simplemente que ustedes me ayuden a localizarla para cortar con ella. ¿Cómo era su skin? Mira, su skin. La skin era un suéter rojo, pelo azul y pantalón negro. Nunca se cambiaba. ¿Cómo se acuerda? Recuerda todo, eh. Muy detallista, Juan, eh. Claro, estuvimos juntos cada píxel. Obviamente lo voy a recordar. ¿Y cómo entro ahí? Mi nombre de Jabo es En Busca de Ella, ¿ok? Yo siempre me vestía así, chat. Estar a mi ropa de Jabo. ¿Dónde? No mames, hay mucha gente en mi casa, loco, y ninguna es ella, 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? No me deja. Hay mucha mierda, eh. Va a ser imposible encontrarla. Si van a todas las salas, la primera es Busco novio o novia. ¡Eh! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Una cosa! Vamos, vamos. Acabo de tener un déjà vu. ¿Qué? ¿Qué pasa? No jodas, es muy fuerte, te lo juro. Todas las salas, Busco novio o novia. Luego hay un nombre que dice Abril Lavín, ¿ok? Eso no es lo importante. Solamente me acuerdo, y esto va a ser muy fuerte, que creo que también se llamaba Abril. ¡No! 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 ¡Es tu muerte que te cagas, eh! ¡Has cagado con él! Está todo conectado. Está todo conectado. Y es una V. Me acuerdo, me acuerdo porque me acuerdo que lo escribía con V. ¿Por qué en busca de ella es un pecador, amigo? Es un virgen. Karen me está ayudando a practicar para cuando la encuentre a ella. No quiero soltarte. Déjame guacha. Es que no sé si todavía ya tenga el pelo azul. ¿Y si ahora es calva? ¿Esta es la casa de Quackity? Esta es la casa de Quackity. ¿A ver? No puedo creer, tío. ¿Está poniendo cosas o es impresión mía? ¡Que tiene dinero! ¡Que tiene mucho dinero, Quackity! ¿Pero Quackity está adentro? Sí. ¿Dónde está? Hola, tengo mucho dinero. Tienen que sentarse en la silla que aparezca. ¡Hola! ¡Esto es un minigame de toda la vida! ¿Lo ves? ¿Listos para jugar? Sí, sí. Tiene mucho dinero. Sí, sí. ¡El jacuzzi, el jacuzzi pa' mí! ¡El jacuzzi pa' mí! ¡Vamos! No, la silla, el trono, el trono pa' mí. Me cago en mi vida, que estoy muy bien. ¡Ahí me he sentado! ¡Me he sentado el trono! ¡Me he sentado el trono! Amigos… ¿Dile que me dejan entrar, Quackity? ¿Donan o baneados? ¡Listos! ¡Hija de verdad! Perdió, 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 perdió. Se acaban de dar cuenta que la silla de Quackity es Pitbull. ¡Es verdad! Imagina a Quackity… ¡Ay! ¡Corre, corre, cabrones, corre! ¡Ojos de puta! ¡No, no, no, no! ¡Que queda una, que queda una! ¡Ay, corre! ¡No, no, no, desgraciado! Eliminado, elimina el perro. El furro, el furro. Juan decide quién de los sentados baneamos para dejar a Paul sentar. Vamos a sacar a… Si es que tengo que querer a Quackity, por algo. Vamos a sacar a… X, GodSniperX. Juan decide quién… Se lo va a pelar, se lo va a pelar, se lo va a pelar. ¡No! ¡Le robaron la silla! ¡No, se cambió la skin, se cambió la skin, el cabrón! Es JH, es él, eh, sin duda. Es JH. ¿Lo veis? Es él. ¡Ay! Tus últimas palabras… ¡No! ¡Inextinción! Es él, es él, tío. Es él, es él, es él, es él, es él, sin duda. ¡Qué querido, tío! A ver, mira, ya empezó Genesis, a ver… ¿Ojo? Ah, vale, ahora lo entiendo. Ahora se mueve dos para delante. Ahora se mueve dos para delante. Claro. Es como una carrera. Y el primero que llega al final es el que gana. ¿Y cómo le ha saltado? Doble clic sobre el lado. Doble clic. ¡Cinco, vamos! ¡Hala! 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 Pero un momento. Estamos… Literalmente estamos en 2004, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta, Oli! ¡Vale a robar, vale a robar, vale a robar! Pero ya es que le ha atutado, ya es que le ha atutado. ¡Ya es que le ha atutado, ya es que le ha atutado! ¡Ya es que le ha robado su silla, por… Es que me ha gustado el 5, tío. Estaba cerca del 6. ¡Qué asque de juego! ¿Cómo me voy a jugar esta mierda? ¡Cinco! Seguro que ha estado jugando muchísimo tiempo. Olo, un 6, un 6, un 6. ¿Qué ha pasado? Están ahí para robar, eh. Están campeando, están campeando, hijo de puta. ¡No! ¡Hostia, no! ¡Están campeando! ¡No, no, no, no! ¡Le robé la otra sosa! ¡No! El siguiente juego es el siguiente. ¿Sí? Dentro de su perfil hay opciones para cambiar el personaje que tienen. ¿Sí? Tanto su ropa, su cabello y demás. Ajá. Vale. Yo les voy a dar una temática y ustedes se van a tener que vestir conforme a esa temática. Ok, 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 ok. Loco, estoy completamente nervioso, eh. No, 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 no. Lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner, tío. Se me la quiero ahorita bingo. Carla, por favor. La temática es… ¿Cuál? Personajes de caricatura. Personajes de caricatura. Ok, ok, ok. ¿Dibujos? Ok. Tres minutos empiezan ya. ¿Qué coño? Homer Simpson. Ay, no lo puedo decir en alto. Sí, ya sé uno, ya sé uno. Me la pelan. Tiento que el mío no van a saber cuál es. Veanme, veanme, soy Cartman. ¿Dónde? En busca de ella, soy Cartman. Hostia, es un poco… Hola, hay uno que está guapísimo, tío. Es literalmente Cartman. Y… Ponernos de pie delante de la silla. Vale. Sí, ponernos de pie delante de la silla. Soy Kaiju. ¿Qué es? Un minion, soy un minion. ¡Hostia! ¡Hostia! No, esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Hostia. ¿Qué te parece, eh? Eso sí. Eres un minion, eres un crico de mi colonia. Eres el crico de mi colonia. Juaniquil, amigo, ¿quién eres tú? Bart Simpson. Bien, bien. Me va así, me va así. Yo te veo igual, te veo con barba y todo. Mira, me voy a hacer así para que me parezca más. En busca de ella, ¿quién eres? Soy Cartman. Corrido y tal. Eres un pendejo, más bien. Eres un pendejo, más bien. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Homero Simpson. Parece un paciente de un hospital. Homero Simpson. Tío, con piedritas en el riñón. Basag es Shaggy, ¿no? Es Shaggy, sí. Es Shaggy, sí, sí. Eso está God, eh. Axoser, ¿quién eres? Soy el barto. Soy el barto. El barto. El barto. ¿Quién creen que queda fuera? Yo creo que queda fuera el Choku y el minion. Dentro de este refrigerador hay bastantes comidas. ¡No, el del helado era God! Este juego es God. ¿Cómo se juega? Sin embargo… Si sacas helado… Hay una envenenada. Ok, ok, ok. La zanahoria. La zanahoria. Si les sale zanahoria, mueren. Va, va, va. Va, va, va. Dale, dale, Caillou. Me he comido una… Caillou, venga. Dale, dale, Caillou. A ver. Nada, nada, nada. Me toca, me toca, gente, me toca. Si llego a morir quiero decirles que la neta me caen bien chido y que espero que cuando abra el refrigerador no sea una zanahoria. Quiero que sepan que la vida nos ha hecho, amigos, pero… Pero el refrigerador… Amigos. ¡Noooo! ¡Noooo! Hostia, a mí me salen jogueados. Otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Sí, ya tomad. Reinicio desde cero, otra oportunidad. Voy yo, voy yo de nuevo. Ah, vale, vale. Ojo. Bien, abuelo. ¡Bien, abuelo! Vale. Estamos jugando la ruleta rusa en Habbo Hotel con zanahorias. Bueno… ¿Cómo se abre? ¿Qué me pongo? ¿Enfrente de ella y…? Ahí, doble clic. Clic derecho, Pato, enfrente de ella. Uy. ¡Ah, mandarina para mí! Ojo. ¿Se viene? ¿Se viene? Swaggy se muere 100%. Swaggy muere, Swaggy muere, Swaggy muere. Shaggy muere, Shaggy muere. Prueba unos otros igual. Ahí está. Ojo. ¡Hala! Lo tapa, lo tapa. Te ha pillado. ¡Aaaay! Uy, Axon. Ya se murió. Este es el fin de Axon. No. No, 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 eh. Te llaman Caillus. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. Gídate, gídate, gídate. ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué hay? A ver… ¡Bien! ¡Vamos! Segunda ronda, segunda ronda. Segunda ronda, segunda ronda. ¡Ah, segunda ronda! ¡Ojo! ¿Cuánta ronda? ¡Nooo! 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 No te ríes, cabrón. Voy a ponerte… ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está, ya está! ¡No sé! ¡Ha sido un buen visual! ¡Nooo! ¡Ha sido un buen visual! Antes de abrir ese refrigerador, quiero decirles algo. Hemos pasado por muchas nuevas últimamente. ¡Chúpame la verga, Juan! Y eso me ha hecho encariñarme con ustedes de una manera que no tienen ningún tipo de idea. ¡Me vale el pito, Juan! ¡Dale! Cuando abre este refrigerador… Te va a salir una zanahoria, Juan. Una zanahoria. Se viene, se viene, se viene. Se come la zanahoria, eh. Decidlo porque yo no veo a Juan, lo tengo bugueado. ¡Ojo! ¡Ojo! Y me salió… ¡Una toronca! ¡Vamos! ¡Vamos! Nah, sin miedo, eh. ¡Nooo! 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 ¡Pero me voy feliz con una zanahoria! Cosa que tú no tienes. ¡Nooo! Mami, siguiente prueba. Chillas Crazys. Chillas Crazys. Chillas Crazys, ok. Uh, tremendo. Chillas Crazyscuras. Chillas Crazyscuras. Uh. Lo siento, Xavi. ¡Vamos, Xavi! ¡Vamos, Xavi, a chuparla! ¡Vamos, Xavi, a chuparla! ¡No! ¡Axocer! ¡No, no, no! ¡Axocer! ¡No, no, no! ¡Hizo! GG, GG, Oli, GG. ¡Trampa! GG, Oli, GG. GG, GG, GG. ¡Hijo de… Recuerden que el rojo es veneno. Va. ¡Toma! ¡Toma! ¡Se sentó! ¡Se sentó! ¡Se sentó! ¡Se sentó! ¡Se sentó! ¡Se sentó! Bye, puto. Shaggy, a la verga. Mie. ¡Ojido, eh! ¡Final! ¡Es la final, espérate! ¡Hagamosla de emoción un poco! ¡La cena, la cena, la cena! ¡La cena, la cena, la cena! Increíble rol, eh. ¡Nanananananananana! La última prueba va a ser una carrera sin robos. ¡No, mami! Quien pierde termina así. ¡Noooo! ¡Ha muerto, no! ¡Cinco! ¡A fuego! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Adiós, tontoxer! Le da un 6, un 6, un 6, un 6, un 6, un 6, un 6. ¡Ay! ¡A huevo! ¡No! ¡Toma! Tremenda ventaja, eh. Te saca. No pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Qué robó! ¡Qué robó! ¡Qué robó! Juan, no ganaste al outfit, pero si ganas aquí. ¡Qué robó! Estoy a punto de ganar los Quackity Craft Games. Espera, pero hay rebote, eh. Quackity, hay rebote. O sea, si no hace un 2 ahora, le echan pa atrás. No, eso sería un buen pasado de verga. ¡Uh! ¡Espectacular! ¡Hay rebote! ¡Hay rebote! ¡No, no, 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 no! Dos, 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 dos. ¡Vamoooos! 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 ¡Vamoooos, tío! ¡Qué robó, tío! ¡Qué robó! ¡Qué robó! ¡Ah, hay regreso! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! Estamos iguales, Juan. No mames, estamos iguales. Te pillaste, te pillaste. Como sale con 1, Juan… 5. Estudia, Juan. Bien, bien, bien. Juan, compra lotería. ¡Vamoooos! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Gane! 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 ¡Listo! ¡El ganador de los Squirt Games! A ver, a ver. ¿Sí? ¡Tú has ganado los Squirt Games! ¡Bravo! ¿Cómo te sientes al respecto? Perfecto. Muy bien, fue un camino duro y difícil, pero me di cuenta que si me esfuerzo y confío en mis habilidades gamers, todo lo puedo lograr. En tus habilidades game, perfecto. Muy bien, pues Juan Guarnizo, te comento. Este premio que tuve al lado mío, ya es tuyo. Ok. Oh my god. Lo que debes hacer es pagarme las 10 subs, pero como te confío, te voy a dar tu regalo. ¿Qué te parece? Bien, bien, me parece bien. Era soborno. ¡Qué robo! Bueno, chicos. Yo me piro, eh. Enhorabuena por… Por el… Chao, Luis. Bueno, amigos, me la pasé muy bien. ¡Ya! 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 ¡Ya!